¡Lucas! ¡Estoy re aburrida! ¡Ay, yo también, Ormi! Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Padrito! ¡Yo abro francés! ¡Y yo en alemán! ¡Y yo en español! ¡Qué más! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Oh, yeah! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Lucas! Decime una palabra en otro idioma ¡Al chiste! ¡Eso es un estornudo! ¡Lucas, qué sé! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Oh, yeah! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Oh, yeah! Decímelo en alemán ¡Ya! Decímelo en francés ¡Wii! Decímelo en español ¡Sí! Decímelo en español 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 Gracias por ver el video